Mira, estoy grabando, estoy filmando. No, cuidado, te pegan. Que por eso fue que Carla se ha jodido ahí. Dale, dale. Dale, pues. Voy, como que mi mamá me demora. ¡Carla, la pila! ¿Por qué? ¡Carla, mira la cámara! Te voy a regresar, Carly. No, no, no. Dale, tú. ¿Estás filmando? Sí. Dale, Guilla. Está teniendo para que salga. Porque si tú me regresas. Guilla, di algo para la cámara. ¿Qué es lo que está en todo el año? Chávenme. Si me regreso, me creo que... No, no me vas a tragarme nada. Quírate ahí. No te voy a empujar, porque te voy a bajar. Guillermo, pila, que no hay espacio en la vaina. Dale. ¡Fueron echado! ¡Deja arriba a los estudiantes! ¡Ah! ¡Ay, car... ¡Ah! ¿Viste, qué es pegadito? ¿Dónde está? Ya. Ya, ya recordo el bolso. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, sí!